Cuando comienza la noche, la empiezo con un suspiro De pronto veo la mañana, y siempre ando bien al tiro Con un ocho y un bucanas, con eso siempre revivo Siempre que ando con Don Cando, la cotorreamos mejor La soda vino y mujeres, de eso tiene ese señor Y si le pides un pase, nunca te dice que no A mi me dicen el ocho, porque con eso empecé La brochada no me gusta, por siempre la desprecié Los hechos que yo les vendo Son quienes que realicé Todos tienen de lo bueno, porque les doy lo mejor Boca que no es rebajada, y que tiene buen sabor De la piel es arrancada, no la acabas de un calor Soy de avioneta completa, nunca me gusta de a poco Ahora lo que yo les traigo, a todo el mundo provoco Con boca que es efectiva, con la que formo los ocho A mi me dicen el ocho, porque con eso empecé Las tostadas no me gustan, por siempre las desprecié Los ochos que yo les vendo Son quienes que realicen ¡Ayuda! 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 CC por Antarctica Films Argentina